El siguiente programa fue transmitido por Uwapa Televisión el 1 de mayo del 2003, fecha en que la Marina de los Estados Unidos se marchó de la isla Nena, Vieques. El mismo es un recuento histórico de los eventos que culminaron en esa salida. Son muchos los siglos de cultura que tiene esta pequeña isla-municipio. A través de su historia, Vieques ha sido conquistada y vuelta a conquistar. Armas de diferente origen y hechura han sido empleadas para defenderla o para atacarla. En los últimos tiempos, la tecnología que ha hecho crecer a tantos países en Vieques ha servido para destruir su suelo fértil, para esconder su hermosura. La tecnología de la guerra ha traído la muerte a nuestra isla, Nena. Y esa gente ya no tiene nada más en esta isla. Yo creo que ahora sí, yo creo que se va a tener que ir de vida aquí. Porque ya es una vida que no es más fácil. Es mi hermano. ¡Es que va del bombardeo! ¡Es que va del bombardeo! ¡Es que va del bombardeo! Esos no fueron aviones, pero uno con un vaso, porque eso no lo echó clarito, como si fuera, como si fuera la situación. La información que ellos le dan, comandante, ¿en qué sentido? La bomba cayó cerca del OPI-1, que ellos lo identifican como OPI-1. El civil estaba afuera y los cuatro heridos estaban dentro del OPI. Por parte de nosotros los pescadores vamos a comenzar a detener las maniobras en el área de tiro. Vamos a parar el bombardeo, hasta que tomen acción. Las maniobras están canceladas por ahora mismo, suspendidas en el área del accidente. Cuando ese joven es muerto, yo diría, es asesinado por una bomba. Un avión militar se hace daño a Puerto Rico, a la misión puertorriqueña. No nos dejarán en la cinta. 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 Allá va a ser , está todo ahí, por reparto a nosotros. Ok, de frente, hasta el malo entonces. Mira, es importante que esa grupo permanezca. ¡Que descanse en paz! Muchos artistas, trabajadores, estudiantes, religiosos, fueron sumándose a la desobediencia. Uno se destacó entre ellos, Rubén Berríos Martínez, siendo senador, estuvo un año acampando en Vieques. 31 años tenía Rubén Berríos cuando emprendió la lucha en Culebra. Siendo Luis Ferrer el gobernador de Puerto Rico, se llegó a un acuerdo con la Marina, que le permitía permanecer en la isla, bajo ciertas condiciones. Berríos se trasladó entonces a la playa Flamenco, junto a un grupo de independentistas y cuáqueros norteamericanos. En el 1971. Allí construyeron vivienda provisional y un templo. La legislatura de entonces aprobó una resolución condenando Berríos. Pocos días pasaron antes de que las autoridades federales intervinieran. Nosotros no resistiremos el arresto, pero no podemos salir voluntariamente. Bueno, Rubén, yo le informaré a mis superiores de tu decisión y te dejaré saber en un momento propio. Berríos y los otros fueron encarcelados por tres meses. Habían pasado ya casi 30 años. Rubén Berríos era senador de la misma legislatura que una vez lo censuró. Y como 30 años atrás, estaba retando a la autoridad de la Marina, ahora en Vieques. Yo voy a estar aquí en esta playa mientras tenga que estar en esta playa. Mientras los Estados Unidos no haga un compromiso de que se va a ir, yo voy a estar en esta playa. Si hace el compromiso, me voy. Si no, me tienen que aceptar. Muy pocos, aparte de los independentistas, se atrevían entonces o les interesaba pedir la salida de la Marina de algún punto de Puerto Rico. En medio de la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, se alegaba que Culebra era insustituible como complemento de Vieques y de Roosevelt Roads. Y cualquier argumento a favor de que la Marina saliera de Culebra se interpretaba como un argumento en contra de los Estados Unidos y a favor de un enemigo que en aquel entonces existía en el otro lado del mundo contra los Estados Unidos. Es diferente en Vieques. Personas de diferentes ideologías políticas y creencias religiosas se han estado sumando a una lucha que ha adquirido carácter oficial. Gradualmente el caso de Vieques fue dejando de ser un problema exclusivo de los habitantes de una islita para convertirse en una preocupación de todo el país. Desde 1939 se ensayaba la Segunda Guerra Mundial en el área de Vieques. Para 1941 el Congreso Federal aprobó fondos para la construcción de una base en Vieques y la expropiación masiva de terrenos. De las 33.000 cuerdas de territorio municipal, 26.000 pasaron al control de la Marina. La última de las cinco centrales azucareras cerró entonces, creando un desempleo masivo en Vieques. La presencia continua de marinos en el pueblo, particularmente en las barras, fomentaba a menudo comportamiento violento. Y cuando venían esas brigadas de marinos los fines de semana que entraban al pueblo creyéndose que eran dueños y señores de todas las mujeres, pues se formaban buenas peleas. Una gran indignación causó la muerte a golpes de un anciano conocido como Mapepe. Mapepe lo que le dieron fue una pena. Lo estropearon. Y después el problema también de todo esto es que nunca, nunca, nunca ha habido un culpable. La asamblea municipal de ese año aprobó una resolución condenando el comportamiento de los marinos y pidiendo la devolución de las tierras. Otras muertes ocurridas en la época aumentaron el sentimiento antimarina. Yo tenía como 13 años, lo sumo, o 14. Policía militar sacó la pistola 45 y se la pegó por el pecho jugando. Y ahí salió el disparo y mató a este niño, Aníbal Acevedo, frente a Anivita. Y prácticamente le borró el corazón. Gradualmente parecía más desolado el pueblo de Vieques y la socialización entre marinos y civiles se tornaba algo peligrosa. Y este joven, pues, se pasaba prácticamente en el campamento García tratando de conseguir cosas para venderla y así aliviar su situación económica. Y aparentemente, pues, lo estaban persiguiendo desde hace tiempo los policías militares y la marina. Y una mañana apareció enterrado con las piernas por fuera y cuando lo sacaron estaba forrado en bala. En 1947, el Departamento del Interior consideraba que las 15.000 personas que vivían en Vieques podían mudarse hasta la isla de Santa Cruz para que Vieques quedara solamente para la marina. Según el director, el entonces gobernador Jesús Tepiñero estaría entusiasmado con la idea. El presidente John F. Kennedy en 1961 intentó convencer al gobernador Luis Muñoz Marín de abolir el municipio de Vieques para entregar la isla a las prácticas militares, lo que conllevaría la remoción de los cadáveres del cementerio para que ni aún a rezar volvieran los viequenses a su pueblo. Posteriormente, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, los reclamos de la marina de más terreno en Vieques motivaron otra resolución, pidiendo la salida del cuerpo militar. ¡La marina criminal! Acercándose a los años de 1980, creció la militancia. Entonces, pescadores, estudiantes, religiosos y trabajadores coordinaron actos mayores de desobediencia civil para entorpecer las maniobras navales. Que estamos convencidos de que no se puede ser cristianos y permanecer callados ante la injusticia. Para 1979, pescadores y periodistas invadieron las áreas de tiro. Estamos precisamente en un violento incidente entre lanchas. Ahí ustedes ven las lanchas de la marina preparando las armas para tratar de obligar a la lancha comando a que se retire del área. Uno de los miembros de la marina intentó arrebatar la cámara. Los valientes pescadores de Vieques han detenido otra vez más las prácticas de tiro. Ese año fue arrestado Ángel Rodríguez Cristóbal. Fue hallado muerto en su celda mientras cumplía seis meses de cárcel por entrar a terrenos prohibidos. Más de 20 personas fueron arrestadas por estas protestas. Era gobernador Carlos Romero Barceló en el 1983 cuando se firmaron acuerdos de cooperación con la marina. Acuerdos que limitaban las maniobras y fomentaban la economía de Vieques. Ya el Congreso había dicho que la marina debía buscar otro lugar de entrenamiento y estaba pendiente una demanda por daños al ambiente. Y ese caso la marina lo iba a prender. Ahí viene entonces Romero Barceló, quita el caso de la corte y viene con lo que se llama el memorándum de entrenamiento de 1983, que fue un engaño total, como siempre lo ha hecho la marina, como fuera, acuerdos que no conocían. Más recientemente la muerte accidental de David Sanes indignó a los viequenses. Y la indignación llegó a todo Puerto Rico. La isla de Vieques, que por 60 años ha sido considerada insustituible y absolutamente indispensable en la defensa nacional de los Estados Unidos, ahora se devuelve en medio de una guerra. Padre eterno, Dios del amor y de la paz, sabemos que estás aquí presente entre nosotros. Tú nos bendices con la fuerza de tu espíritu. Te alabamos y te bendecimos con nuestras vidas. Tú lo sabes todo. Sabes lo que hay en nuestras conciencias, en nuestros corazones, de los que nos quieren apresar. Si no te pierdas la propiedad inmediatamente, te debes retirarte físicamente y tus propiedades personales, quizás te dejaste detrás. Dijimos que estaríamos hasta el final y hasta el día en que la isla de Vieques sea liberada y devuelta al pueblo puertorriqueño. Con la firmeza de nuestra convicción de que tenemos la razón, pero sabiendo que como estamos en oración, todo se va a desarrollar en calma y en paz. Padre bueno, sabes que no estamos aquí para consagrar la opresión. Estamos para consagrar la libertad y la paz. En tu nombre, Señor Jesús. Mi bandera, nuestra bandera nacional ondea, feliz y está espléndida. Estoy contenta, estamos todos contentos porque estamos cumpliendo con el deber. Y si hay que sufrir por este, para dar cumplimiento a nuestro deber para defender a Vieques y la vida de Vieques, estamos aquí de pie para hacerlo. Y ya es inminente la llegada al Calle Olayayí de las autoridades federales para el inicio del procedimiento de evacuación. Si se quieren quedar aquí, le vamos a pedir por favor que se muevan para el lado. ¿Hacia dónde? Hacia el lado. No es Charlie, no es Charlie. ¡Fuera la Marina! ¡Fuera! 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 ¡Fuera los vieques! ¡Fuera los vieques! ¡Fuera los vieques! ¡Fuera la Marina! ¡Fuera la Marina! ¡Fuera la Marina! En el día de hoy se ha desenmascarado el sistema colonial de Puerto Rico. Y comienza el principio de la presencia de la Marina y del sistema colonial. Se va a transmitir a través del mundo y va a contrarrestar la manera no violenta pacífica. Señor y Dios nuestro, estamos en tus manos. Tú nos librarás, tú libertarás a viejos y a puertos ricos. Nos harás caminar firmemente con la perseverancia de los que creemos en ti. Porque los que creemos en ti, Señor, nunca reaudicaremos. El caso de Vieques es un asunto esencialmente político, de relaciones políticas. Por eso esa disciplina nunca estaba ausente de su discusión. Horas después de la muerte de David Sánez, el 19 de abril del 1999, en la fortaleza el entonces gobernador adoptaba la posición que en medio del furor parecía ser la más sensata. Pedirle a Clinton parar el bombardeo. Yo estoy en el proceso de aclarar una carta que voy a estar enviando al almirante que está a cargo de la base naval Fusper Roo solicitando también que paren los bombardeos inmediatamente. El 11 de mayo, Rosselló crea la comisión especial sobre Vieques que dirigiría entonces Norma Burgos. En Washington, la administración Clinton, a través del secretario de la Marina, Richard Danzig, ofrecía disculpas por el accidente y ante las protestas de Puerto Rico. El presidente ordena un estudio sobre las actividades militares que involucran a Vieques. Aún así, la Armada, dos meses después del bombazo, expresa intención de reanudar sus ejercicios en aguas cercanas a Vieques y así lo hace en el 21 de junio. Cuatro días después, la comisión a cargo de Burgos presenta su informe y el 30 de junio, Rosselló adopta sus 13 recomendaciones y conclusiones que desde su ideología anexionista, muchos interpretaron como un desafío a Washington. Exigir el cese de cita permanente inmediato de todas las actividades y el traspaso ordenado a los terrenos. Sin reserva ninguno, ninguna. Adopto las conclusiones y las recomendaciones de esta comisión. Rosselló luego va a Washington a declarar ante un comité congresional a favor de la ya convertida política pública. Pero allá su postura era interpretada por medios conservadores como el Washington Times como una poco patriótica. Los medios norteamericanos cubrían entonces con más intensidad el ISU. En noviembre del 1999, líderes del PNP comienzan a apartarse de la postura de Rosselló, empezando con el fundador del partido, Luis Ferre, y legisladores se proclaman a favor de la Marina. Esto a pesar que para entonces la Armada aceptó que en el 93 lanzó 24 bombas Napalm y residentes de Naguabo protestaban por la toma de agua ilegal que servía a la base de Roosevelt Roads. El 29 de julio, el entonces gobernador Rosselló delega el asunto de Vieques en su secretario de la gobernación, Ángel Morey, quien en un principio defendió la política pública adoptada por la comisión de Burgos. El entonces candidato a la gobernación del PNP, Carlos Pesquera, visita a Vieques y no descarta unirse a la desobediencia civil. Mientras su contraparte popular, la alcaldesa de San Juan, Sila Calderón, viaja a Washington a buscar solidaridad con Vieques de alcaldes estadounidenses. En octubre del 99, la Marina realiza otra ronda de ejercicios con el portaaviones USS Eisenhower, mientras el líder Pipiolo Rubén Berríos, ya instalado como desobediente civil en la bautizada playa Gilberto Concepción de Gracia, es nombrado presidente honorario de la Internacional Socialista. El 14 de noviembre, la posición tenaz del gobierno comenzaba a cambiar. Un portavoz de la fortaleza confirma que Rosselló negocia con Casa Blanca. Es entonces cuando Rubén Berríos reclama presencia en la desobediencia civil de Pesquera y Calderón. Poco después, Berríos renuncia a su escaño el 16 de diciembre del 2000. Siento desilusionado de que esta haya sido la posición que haya salido. Ese mismo mes, Rosselló rechaza una oferta de Clinton para que la Marina permanezca cinco años más en Vieques, a cambio de 40 millones de dólares y ejercicios controlados. A los incrédulos, que aún pensaban que la Marina tenía buena intención, yo espero que esto les sirva de ejemplo. Seguimos adelante con la frente en alto. No hemos fallado. Ha fallado la Marina. El 6 de enero, Rosselló revela que altos oficiales de la Marina entorpecen el diálogo. 18 días después, el 24 de enero del 2000, Rosselló echa para atrás su posición inicial. Se rompe el consenso al aceptar una propuesta de Washington para que la Marina practique por tres años con bala inerte. El 1 de febrero, Clinton se dirige a Puerto Rico en un mensaje televisado. El acuerdo desemboca en protestas aquí en Estados Unidos con cientos de arrestos. En Washington frente a Casa Blanca, donde fue arrestado hasta el congresista José Serrano. Y en Nueva York, en la sede de la ONU, el desfile puertorriqueño y en la estatua de la libertad con Tito Kayak. En Roma, las manifestaciones pacíficas llegan hasta el Papa en una reunión masiva de jóvenes católicos. Deportistas y artistas también se expresan. En marzo, el mismo gobierno acepta que la tasa de cáncer en Vieques es mayor que la del resto del país. Pero el almirante Kevin Green dice es un estudio político, no científico. Mientras miles de personas servían de escudos humanos en Vieques, la desobediencia civil se convierte en un problema para el Tribunal Federal en la isla, provocando que los jueces comiencen a imponer penas severas de cárcel para evitar más protestas, cosas que no pudieron lograr. Periodistas eran arrestados y se les restringía a volver a Vieques. Una jueza y una fiscal federal rehusaban por convicción atender los casos de desobedientes civiles. Vieques ya era el issue de campaña para las elecciones del 2000. El 28 de junio del año electoral, Clinton se reúne con líderes de los tres partidos políticos y allí les reafirma su posición sobre Vieques. El país se sigue dividiendo. Pero ustedes son la mayoría y yo voy a hacerlo con ustedes. Frente al Capitolio se instala una réplica de la capilla que se levantó en los terrenos restringidos de la Marina, provocando serios enfrentamientos en lo que se llamó la Guerra de las Banderas. Aquí tú no llegas a la gobernación mientras yo esté vivo. Ok, así que déjate esa idea de la cabeza. Ya en el fragor de la campaña política, Silvia Calderón promete sacar la marina en 60 días mediante la implantación de nuevas leyes ambientales. Pesquera adopta otra posición. Vieques va a cambiar a partir del año 2013. Fue a esta expresión a la que se le atribuye entonces gran parte del resultado de las elecciones. La gobernadora electa dice meses después que fue malinterpretada y que nunca prometió sacar la marina en 60 días. En Estados Unidos el electo presidente George Bush con una clara política militarista es confrontado sobre el asunto en una visita a Europa y contesta en tono molesto. Sin embargo Calderón viaja a Washington y a su regreso dice que Bush le prometió honrar el acuerdo entre Rosselló y Clinton. Ahora cuando la salida de la marina es una realidad, aunque los terrenos permanecerán en las manos del gobierno federal, la disputa política es quién se lleva el crédito, Rosselló o Sila, quién tenía la razón desde un principio, quién llevó el peso del mensaje. Seguramente el pueblo que se unió fuera de la política y aprendió que de esta forma quizás se podría resolver otros tantos problemas y de quién se estuvieron dispuestos a poner lo más preciado del ser humano, la libertad, por tal de enviar desde esta pequeña isla un mensaje fuerte al mundo. No solo ha imperado en Vieques la controversia puramente política, también la iglesia ha tomado un papel importante en la solución del conflicto. Tres meses después de la muerte de Sanes, la primera gran manifestación se realizó frente a la base naval Ruth de Rose en Ceiba. Luego líderes religiosos convocan a otra marcha Provieques a la que se unen todas las iglesias. El 21 de febrero del 2000 se realiza la gran marcha por la isla Nena que comenzó en la avenida Jesús de Piñero y que recorrió un segmento del Expreso Las Américas. El entonces superintendente de la policía Pedro Toledo aceptó que era una de las marchas más grandes que ha visto en el país y estimó en 150 mil personas la asistencia. La marcha Se terminó con un acto ecuménico en los predios del Estadio Irán Bithorn. Poco después los líderes de la manifestación le hacen saber al presidente Clinton del éxito de la marcha y piden que el pueblo viequense sea consultado. En septiembre se convoca al Frente Nacional 1 de octubre, otra marcha por las calles de Vieques. Mientras manifestaciones se realizaban no solo en Puerto Rico sino en distintas partes del mundo. Tras la derrota electoral del PNP se discutía la vigencia del acuerdo Clinton-Rosello y si se tendría que realizar el referéndum que ordenó el Congreso. El entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan R. Melesio, pedía una confirmación a Washington y la recibió comenzando los preparativos para la primera consulta en la historia estadounidense en la que civiles votarían en las urnas sobre la permanencia de una base militar. Finalmente, el 30 de julio del 2001, los viequenses salieron a votar en medio de caravanas y expresiones en contra de la Marina. Otro sector se expresaba a favor de la Armada. A pesar de las fuertes lluvias de ese día y hasta un apagón en el pueblo, 3.230 viequenses, para un 68%, reclamaron el cese inmediato y permanente de los bombardeos contra 1.427 o un 30% de los que proponían la continuación de las maniobras con bala viva. Los resultados reflejaron una tasa de participación de 80% de los electores inscritos, la más alta que se ha visto para una consulta en este país. De inmediato, el gobierno puertorriqueño lo informó al gobierno de Bush mediante cartas y anuncios que publicó en los principales diarios de Washington. Un asunto que sin duda ha contribuido a solucionar el tema de Vieques ha sido la salud. ¿Cuánto daño han hecho las prácticas a la integridad física o emocional de los viequenses? Siempre hubo cierta preocupación en Vieques por la cantidad de casos de personas enfermas, descontando lo deficientes que siempre han sido los servicios médicos en esa isla. A raíz de los últimos acontecimientos sobre Vieques se han hecho diferentes estudios y denuncias y ha resultado que la situación en Vieques es peor que en el resto de la isla y que en muchas otras partes del mundo. En las últimas cuatro décadas no ha habido actividades agrícolas o actividades industriales en las que se hayan utilizado cantidades significativas de estas sustancias u otras sustancias tóxicas o cancerígenas. La única actividad que se ha dado en Vieques por 60 años y de forma cada vez más intensa hasta el año pasado son las actividades de la marina. Los responsables del estudio atribuyen a la fragmentación producida por las bombas, la diseminación de partículas contaminadas, tanto por aire como por agua, para llegar a afectar a todo el territorio viequense, más allá de las áreas de tiro. De las 9.000 personas que habitan a Vieques, se calcula que unas 200 tienen cáncer. A sus cinco años, Meliví Adams Calderón se había convertido en el símbolo de la enfermedad viequense. Ella es la mártir primerísima del pueblo de Puerto Rico. Cuando ellas, desde el cielo, puedan lograr que Vieques esté libre de cáncer, de la contaminación de la marina de guerra de los Estados Unidos, de genocidio. La muerte de Meliví avivó pasiones en Vieques y en Puerto Rico. Algunos más morirán, aunque ya no tantos. Al menos, esa es la esperanza. La muerte de Meliví avivó pasiones en Vieques y en Puerto Rico. El compromiso de una legión de hombres y mujeres, héroes de una guerra moral. Los señores, son 15 compañeros, son 15 compañeros, los que vayan en ese tronco. Dirigidos por el gigante mayor, el alfante de Carolina José Aguil. El primero que yo quiero, aguantó un rato arrodillado en la gravilla, pero manteniendo una rodilla en el piso, estiró la otra hacia atrás para poder limpiar debajo de donde supuestamente tendría la rodilla y quitar las piedras para poner su rodilla en tierra. Y ahí presenciamos cómo agarrándolo por el pelo, le dijeron, le dije que de rodilla, y él dijo, yo estoy de rodillas. No, pero esa pierna la tiene atrás. Se le empujaron hacia el frente. Le metía los dedos en la vena o arteria, desconozco, ¿cómo se llama? A nivel que los llevaba al mareo. Tuve que reclamar insistentemente piedad para estos estudiantes. Ellos se me tiran encima y me tiran contra el pavimento. Trato de reaccionar y me ponen todos, los siete hombres, las piernas sobre la espalda y empiezan a maquiarme en el pavimento. Si ellos no quieren enseñarles cómo sucedieron los acusos a los derechos humanos y civiles de aquellos que estaban participando en actos pacíficos de desobediencia civil. La Corte Federal y esta cárcel aquí, en Guaynabo, va a disuadir a este pueblo de seguir luchando hasta que logremos la paz en pie. Ninguno de nosotros, de los desobedientes civiles, va a levantar un dedo para nadie y nadie le tumbe las banderas a nadie, deje que todo el mundo ponga las banderas que quiera. Lo importante aquí es mantenernos firmes en que Vieques va a ganar esta batalla, pero tenemos que mantenerlo con una conciencia de paz. Yo les digo gracias y les digo a todo el pueblo puertorriqueño que el futuro está en las manos de nosotros. Gracias. 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 Gracias.